¡Buenos días, buenas tardes a todos! Otro lunes más, otro lunes. Solo de los elegidos. Y nosotros, para gloria de New Balance, formamos parte de esa élite de elegido que campaña tras campaña pelea por lo máximo. Nos quedan dos días para jugar una nueva final europea. Y como los anteriores finales y en nuestros anteriores compromisos en competición internacional, lo haremos luciendo la bandera de España, fruto de nuestra voluntad de ser sevillanos en Andalucía, andaluces en España y españoles en el mundo. Jugaremos y buscaremos la victoria en nombre del sevillismo, pero también en el del fútbol español, como siempre lo hemos hecho. A New Balance le digo que gracias por seguir apostando por Sevilla Fútbol Club, porque apostar por el Sevilla Fútbol Club es apostar a caballo ganador. Y ahí están los datos. En poco más de un año le hemos llevado hasta cuatro finales. Este miércoles en Basilea vamos a jugar nuestra novena final europea desde aquella de Eindhoven hace ahora una década. Una auténtica barbaridad. Y lo haremos de blanco, como esa primera vez en Eindhoven, porque pese a que nuestra trayectoria está repleta de títulos desde entonces, seguimos teniendo la misma ilusión que aquel 10 de mayo. Esa es la clave de este Sevilla, que una y otra vez vuelve a reafirmarse la grandeza. Sentí la ilusión del primer día y el miércoles de blanco lo volveremos a intentar. Muchas gracias. Bueno, no te apoyes de mí, que apag... Cuidado, coño. Ya tengo el mariquí muy sábado. Cuidado, cuidado. Ya. Cuidado, cuidado. Vámonos. Es fácil, es fácil. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando queráis ya... ¡Gracias! Otro lesionado Otro lesionado Mira, mientras lo arreglamos, el presidente atienda Los de la tienda que saben a ver la entidad Vamos a poner este manquí Un momento Un momento Un momento Para presentaros la equipación Con lo que jugará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!